El acceso a la playa La Mancha, perteneciente al municipio de Actopan, se encuentra bloqueado. Lo anterior fue por parte de los pobladores y prestadores de servicios turísticos ante la contingencia mundial de COVID-19 y por el primer caso sospechoso de esta enfermedad en el municipio de Actopan. Esta acción fue luego de una asamblea por parte de todos los locatarios, los cuales firmaron un acta, en donde llegaron al acuerdo de cerrar la playa de forma definitiva y sin fecha para ser reabierta, a sabiendas que les afectará en su economía, pero que es de forma necesaria para cuidar la salud de ellos y de los suyos. En tanto, en la localidad de Playa de Villarrica, perteneciente al mismo municipio de Actopan, sí hay acceso a la zona turística. Sin embargo, han sido muy pocas las personas que han llegado a dicha zona a consumir alimentos, por lo que los pobladores solo han recibido una notificación de cerrar la playa, pero han hecho caso omiso. Siendo así, que dentro de sus medidas de prevención ante la contingencia sanitaria, han reducido sus mesas para comensales y han colocado estas de forma aislada. Para Tiempo Regional Noticias, Joaquín Basilio.